Estamos en vivo y en directo desde nuestro blog. Nosotros estamos transmitiendo en este momento el toque de queda acá en la ciudad de Cicura. Así es desde la calle de Cicura en este momento. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestro blog de la apertura. Estamos en vivo y en directo desde nuestro blog. Nosotros estamos transmitiendo en este momento el toque de queda acá en la ciudad de Cicura. Así luce las calles de Cicura en este momento. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestro blog de las alturas. Para que ustedes puedan observar un panorama. Hay bastante viento para poder volar nuestro blog, pero más sin embargo estamos intentando poder enfocarles a ustedes el panorama. Estamos en este momento sobre la Santa Budelia. Está completamente vacío, como ustedes pueden observar. Las unidades de la Policía Nacional Civil han pasado en varias ocasiones por acá. Vamos a tratar la manera de volar nuestro blog hasta la calle Real, aunque hay bastante viento. Para poderles llevar estas imágenes aéreas. Estamos sobrevolando esquipulas. A través de la señal de cable fácil canal 5, lo está viendo usted también. Y nuestras esquipulas. Estas son las imágenes de nuestro dron en vivo completamente, sobrevolando la ciudad de Cicura en este toque de queda. Estamos sobrevolando la calle Real. Estamos siempre de informarles a ustedes. En este momento, todos están sobrevolando esquipulas. Gracias. Gracias. Esta es toda la segunda avenida, como ustedes pueden observar, estamos sobrevolando estipulas para que ustedes puedan observar un panorama de nuestra ciudad en este toque de queda. Entonces estamos informándoles a través de nuestro drone, sobrevolando las calles que venían estipulas. Esta es la segunda avenida, ahí en pantalla pueden observar completamente vacío las calles, en este momento es una toma aérea. Gracias. Esta transmisión de nuestras imágenes del drone, sobrevolando estipulas en este momento para que ustedes puedan estar informados. Vamos a levantar un poco más para que ustedes puedan observar el panorama completo de las calles que venían de nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.